Buenos días Jonathan Buenos días profe ¿Cómo está? Bien Excelente ¿Cómo se ha sentido en el curso de aerografía? Bien, excelente ¿Sí? Sí señor ¿Qué estamos haciendo un trabajo final del curso? Sí señor ¿En qué estamos trabajando? Estamos trabajando en una calavera para guardabarros llenamos Sí señor, ¿y en qué etapa estamos? Curso avanzado Sí señor, ¿y ya estamos terminando? ¿la aclaro? Sí, ya la estamos terminando Estamos terminando con algo de negro y está para barnizar Ah, listo, perdón le hago un acercamiento, lo molesto un segundo Ah, bueno, continúe Listo, estamos definiendo ya con el color oscuro, ¿cierto? Sí ¿Con qué pintura estamos trabajando Jonathan? Esta es Wicked Cultura Wicked base de agua, ¿cierto? Sí ¿Y cómo le parece el tiempo que nos demoramos para hacer esta aerografía? Pues está como en lo normal ¿Cierto? Es de trabajo, pero ya Sí, muy bueno Listo Jonathan, hasta luego, nos vemos Mucho me encanta ¿Listo? Tienes Tienes